Todo tu mérito te lo puede responder y te lo puede respetar, pero eso no significa que tienes la piñata, la gente está esperando a que te saquen la chucha, ¿estáis? Sácame la chucha entonces, pero si puedo, sácame la chucha. ¿Ahora? Cuando queráis, sácame la chucha. Si queréis ahora lo hacemos, dale, sácame la chucha. Ven pa' acá, ven pa' acá. Sácame la chucha, güey. Ven pa' acá. Sácame la chucha, güey. No, 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 no. No, 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 no. Acá de pasar. Estaba fuera de toda lógica. No era la intención nuestra como programa que pasara esto. Y tenemos una imagen de, está fija, digamos, son las cámaras de seguridad, donde se ve que hay un auto que lo está esperando. O sea, hay algo, un movimiento más menor que Estado. Él sabía lo que iba a hacer y se va jactándose de llevarse el título. Y lamentablemente nos dejó sin programa. Nosotros vamos a tomar las medidas pertinentes, vamos a hablar con la gente de la producción de SNL, porque este no era el compromiso. El acuerdo no era que pasara esto. Y además tenemos que darle explicaciones, lamentablemente, a la gente de la radio, porque seguramente mañana nos van a llamar el directorio. Gracias. 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 Gracias.